Es que sea tu castigo, es que tú malo uno, no puede ser tu partido Es que no se lo aguante nadie, es que no se lo aguante nadie Es que sea tu castigo, es que tú malo uno, no puede ser tu partido Te hago un momento mozo, te hago un concierto en la otra Es que estamos y yo soy yo, ahora yo soy lo que se usa Te hago un momento mozo, te hago un concierto en la otra Es que estamos y yo soy yo, ahora yo soy lo que se usa Te hago un momento mozo, te hago un momento mozo Te hago un momento mozo, te hago un momento mozo Te hago un momento mozo, te hago un momento mozo Te hago un momento mozo, te hago un momento mozo Te hago un momento mozo, te hago un momento mozo ¿Vuelve cojo el que te traes? ¿Vuelve cojo el que te traes? ¿Vuelve cojo el que te traes? ¡Vuelve cojo el que te traes! ¡Vuelve cojo el que te traes! que te cae hasta el país ¡Hay todas las verdades! Mi nombre que soy, que soy yo, tú me conoces Que venga por tu país, que te cae en tu poche Mi nombre que soy, que soy yo, tú me conoces Fíjense, este es un tema que hicimos con Julián La pequeña maquina de la letra, ¿no? Chiquitín Esto no dice, como me duele que yo siga aquí Y si hayan caído, no me salta Como te cuesta lo que a mí me sobra Como me sobra lo que a mí me sobra Ya lo veas eso, Eric Hay que morar, que te cae en tu poche No me duele esta vida, pero ahora Como te lo haces Tú te subas el volumen Que no te cuesta lo que a mí me sobra Que no te cuesta lo que a mí me sobra Que no te cuesta lo que a mí me sobra Que no te cuesta lo que a mí me sobra Tú tienes que tener mucho cuidado por lo que hablas Por lo que tú piensas hacer Sé que te has preocupado, que te has comentado Que te hagas tú No te cuesta lo que a mí me sobra Ay, yo sé que tú me conoces No me duele que yo siga aquí Y si hayan caído, no te cuesta lo que a mí me sobra Como me sobra lo que a mí me sobra Como me sobra lo que a mí me falta No me duele que yo siga aquí La vida sinfónica produce lo que a mí me conoce Yo, 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 yo No me duele que yo siga aquí 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 No me duele que yo sigan aquí de nuevo de go de nuevo de go de nuevo de go de nuevo de go de la roma salta porque me falta lo que a ti te falta vamos a tardar a que yo siga aquí que me quita caída cuando me asaltas porque me falta lo que a mi me sobra de nuevo de go 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 El pueblo de mi esclava, que si no te vas reparando De nuevo te voy El pueblo de tu te cojero castellano Como tu mundo va afuera Que si no te vas reparando De nuevo te voy Ay, quítame lo que estás Sacamos nada de quitar tú De nuevo te voy El pueblo de tu te cojero castellano De nuevo te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!